¡Ay, qué risa! Joder, es que... Es infiltración pura, ¿eh? Fugos artificiales... Reventamos la ventana... Es... El Splinter Cell de los zombies... Venga, que no se ha oído la 10... Que sigilo... Total, ¿eh? Ha sido, vamos, una... Que internada ha sido, perdón... Pero total, ¿eh? De 10... Hemos entrado y hemos salido... Pero vamos, si... Si, que se entere la 10, tío... Ay, es cojón... Ay, qué risa... La verdad... La verdad es que no, que no nos pase jugando... Venga, vamos a rematarlo... Y nos vamos con un portazo, tío... Jajaja... 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 Jajaja...